No se pierda en nuestra edición estelar de Mundo Cristiano esta semana las siguientes informaciones. ¿Cómo se está transformando Honduras gracias a una iniciativa de las Fuerzas Armadas? Lo ampliaremos en esa edición. Conozca cuáles son los países que participan en el mundial donde más persecución religiosa sucede. ¿Qué hará Sebastián Piñera en Chile para lograr consenso en el Congreso? Veremos qué papel juegan los cristianos. Recuerde sintonizarnos por medio de enlace el sábado a las 5.30 de la tarde hora de Costa Rica o por medio del canal de televisión de su preferencia en todos los países de América Latina.